¿La primera ola? Pues a ver, yo creo que la primera ola vino así como un tsunami, ¿no? Una ola que de repente nos sobrepasó porque yo creo que nadie había valorado en la suficiente dimensión la situación y lo que iba a suceder. Y todos, sin pensar muy bien, nos pusimos manos a la obra con toda nuestra energía, con toda nuestra predisposición y con nuestra profesionalidad para dar un servicio que requería ser urgente e inmediato para dar atención a la población. Ahora ya yo creo que los profesionales están, como todos, como la propia sociedad, estamos un poco más cansados. Estamos un poco también más preocupados viendo que la situación se alarga y que en principio tenemos para uno o dos años vista tranquilamente. Y ahora mismo la energía y las pilas están un poquito más bajas. Eso es así, ¿no? Que es normal, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos y como a nivel profesional, pues también. Bueno, a ver, esto es un poco una perspectiva y una proyección de viendo un poco cuál es la situación actual, amparándonos en el que la vacuna va a ser la solución, que pueda permitir controlar que no exista una reinfección de pacientes graves en poco tiempo, que es lo que colapsa el sistema sanitario y es el mayor riesgo de la situación actual. Y el proceso de la vacuna, pues yo creo que hasta si va todo bien, pues seguramente hasta dentro de un año mínimo y seguramente finales del año 2021 para que sea algo razonable no vamos a poder disponer de ella. Con lo cual, ese tiempo nos queda con todas las medidas de precaución y de control que ahora mismo estamos efectuando, mantenerlas, concienciarnos, llevarlo con tranquilidad y entre todos un poco con responsabilidad, pues bueno, pues ir pasando estas fechas de la mejor manera posible, que es un poco en lo que estamos, ¿no? La información también, según como se cuente, se puede interpretar de una manera u otra. Y yo creo que un poco con la vacuna ha pasado lo mismo. En la esperanza de poder tener una vacuna de una manera rápida, pensando que si todas las comunidades científicas a nivel internacional aunaban esfuerzos y se ponían a trabajar en conjunto, si el tiempo que se necesita es año y medio, pues a lo mejor se podía recortar. Pero lo que está claro es que los plazos de investigación son los plazos de investigación y los ensayos tienen que ir pasando por sus fases. Y esas fases, el tiempo, da igual que estén todos investigándolo, sino que el tiempo es el tiempo y lo tiene que definir así. Y además que sea así, porque la vacuna tiene que venir con la máxima seguridad para las personas a las que se la vamos a administrar. Y saltar los plazos y coger atajos seguramente no sea una buena solución. Entonces, bueno, pues de mientras lo que tendremos es que mantener todas las medidas de precaución y prevención. Y las informaciones, según de cómo se quieran interpretar, se cuentan de una manera u otra. Y a veces esto puede generar confusión en los ciudadanos, que estamos expuestos a todo este tipo y avalancha de información que los medios nos dan, a veces con intereses que no son los mismos los de todos. Y esa es un poco la situación en la que nos encontramos hoy en día. Yo creo que lo mismo que nos ha pasado a los profesionales, los ciudadanos, nos pasó exactamente igual. En un primer momento de avalancha, cuando se nos comunica que nos tenemos que confinar todos ante la situación grave de salud y sanitaria que tenía nuestro país y el mundo, todos acatamos, decidimos que era la mejor solución, nos confinamos. Y yo creo que, en general, somos muy respetuosos con las medidas institucionales. Luego, poco a poco, bueno, pues sin duda los ánimos se van cambiando. La situación hace que todos nos vayamos un poco cansando. Y cuando se decide el desconfinamiento, yo creo que se vive como que ya acabó, ya pasó la enfermedad. Y eso ha traído un verano muy complicado, ¿no?, y lo que estamos viviendo hoy en día. Porque el confinamiento se hizo bien y lo que no se trabajó bien es en explicar y en entender que lo que estaba pasando era un cambio de modelo social, porque al final es lo que está pasando. Esto es un cambio de modelo social ahora en los comportamientos y que la trayectoria no era un camino que tenía principio y fecha de fin, sino que era un camino que se abría y que teníamos que empezar a adaptarnos y trabajar en esa situación. Y eso es un poco algo que hemos ido viendo todos, pero que no ha sido ni planificado ni intuido. Con lo cual, seguimos todavía, a día de hoy, tomando decisiones a veces un poco parcheadas, a veces un poco sobre la marcha, falta de planificación, y eso sigue siendo la principal dificultad que estamos teniendo hoy en día en este, lo que parece, un segundo posible rebrote de la COVID. Sí, yo creo que es muy importante trabajar el aspecto por una parte de concienciación a la ciudadanía, a la población joven, a los niños, que es una faena lo que les está tocando vivir, sin duda, y hay que apoyarles, acompañarles, enseñarles, pero es mejor, yo creo, que asumir la situación que estamos viviendo, que adoptemos cada uno nuestro rol responsable en esta situación, porque en la medida que seamos capaces de hacerlo bien entre todos, va a ser mucho más fácil de llevar y los resultados van a ser mucho mejores. Y ahí es donde tenemos que estar toda la sociedad, todos los políticos y todos los profesionales, porque no solamente estamos para atender a las personas enfermas, sino que un rol fundamental que tenemos que desempeñar, en este caso, a las enfermeras, es ayudar en la prevención y en la promoción de la salud y en el apoyo de todo lo que haga falta para que esta situación vaya bien. Y para eso es necesario reforzar y trabajar en la adquisición de estos nuevos hábitos, planteamiento, reforzo emocional. Es muy importante trabajar en mantener unos estilos de vida saludables, que nuestro sistema inmune esté bien, que nos enfrentemos ante esta enfermedad infecciosa y cualquiera en una situación óptima de salud. Los hábitos de vida, los estilos de vida, es algo que depende de cada uno de nosotros, que es nuestra responsabilidad y que tenemos que asumirla, porque en la medida que lo hagamos va a ser mejor para nosotros, para las personas que nos rodean y para la sociedad en general. Y todo esto es un plan que tiene que tener varias dimensiones y tiene que tener varias estrategias. Y en la medida que seamos capaces de verlo en esta globalidad, el resultado va a ser mucho mejor. Ahora mismo seguimos centrándonos en ir solucionando los problemas día a día, atajando las situaciones que van surgiendo, pero seguimos en tener esta visión global que nos va a permitir salir de esta situación de una manera reforzada. Y yo no sé cuándo vamos a ser capaces de dar este paso. A veces la situación del día a día a todos nos lleva por delante, pero yo creo que es importante que se gestionen las fuerzas y se repartan los trabajos, porque esa globalidad es la que ahora mismo está faltando. Yo creo que parece mentira que después de tantos meses sigamos todavía a salto de mata, que es como seguimos. En fin, nos cuesta yo creo que dar ese paso. No sé si será solo un problema a nivel de España o será un problema de más países, pero sin duda esa planificación en globalidad es lo que ahora mismo yo estoy echando en falta. La verdad es que en un primer momento yo creo que todos entendimos que la situación era compleja para todos, para los gobernantes y para la oposición. Siempre hemos echado en falta que hubiera habido más unión, que se hubieran consensuado las medidas. Yo creo que esto es un problema del país, no es un problema ni del PSOE ni del PP, o sea, no es un problema de partidos políticos, es un problema que tiene un país y por lo tanto los políticos que les hemos votado para que sirvan a un país debieran de unirse, unificar criterios y trabajar en conjunto, aparte de sus ideas políticas que son muy respetables y que las tendrán que defender, pero no en otros foros y en otras situaciones. Es como si entre las enfermeras o los médicos empezamos a discutir de problemas internos de la profesión en plena pandemia, pues los ciudadanos no hubieran entendido nada. Bueno, pues eso nos pasa un poco a los demás con la situación a veces de los políticos, que no entendemos nada, porque si están para servir a un país, por favor, que se centren en esa labor, que para discutir programas electorales ya habrá tiempo. Ahora estamos intentando salir de esta situación. Y bueno, pues este es un poco el reclamo que yo creo que como colectivo, como colegio profesional hemos hecho a los partidos políticos y que entiendo que la sociedad a otros niveles está haciendo el mismo reclamo, porque es una evidencia que no puede ser. Los debates que presenciamos a veces en el Congreso de los Diputados es que no entendemos nada, es que no entendemos a qué están ni cuál es la percepción de las cosas cuando se ponen a discutir y a valorar. Bueno, eso es un poco la visión que tenemos. Bueno, yo creo que hemos pasado por fases. En una primera fase no, y es más, ha sido un clamor continuo por parte de los colegios profesionales de que no había el material necesario, que necesitábamos más protección para poder atender de una manera correcta. Luego, poco a poco fue llegando el material y en esa llegada de material tuvimos muchas dificultades a la hora de que el material cumpliera los requisitos establecidos, que estuviera homologado. Ahí hemos estado teniendo varios conflictos con el propio Servicio de Salud. Ellos mismos también les daban los certificados que luego no cumplían los requisitos, es decir, que ha sido un lío al final para todos, pero sí que ha sido una situación grave porque era cuando precisamente había más casos en los hospitales, más casos complicados, y el material era escaso. Ahora mismo, en la situación actual, el material está adecuado y ahora mismo, bueno, si la situación no cambia, yo creo que ese tema está corregido. La verdad es que es una situación curiosa porque aparte de lo que planteas, encima es que seguimos estando a la cabeza con los peores resultados en esta situación. Yo la verdad es que carezco de toda la información necesaria para poder sacar una conclusión que me imagino que los que están al frente, si tienen esos datos, intentarían manejarlo de otra manera. Seguramente hay muchísimas razones, no solamente una causa. En el caso de que nos hayamos infectado tantos profesionales, yo creo que por un lado está la falta de material en un principio y por otro lado, la respuesta tardía a la hora de manejo de los protocolos e instauración de las medidas de protección. Respecto a la situación actual, yo creo que la falta de unificación de los políticos está siendo un grave problema, puesto que los protocolos, como comentabas antes con el tema de las mascarillas, cuando parecía que algo tan obvio y en otros países ya estaba, nosotros aquí todavía estamos discriminando si sí o si no. Es decir, yo creo que vamos un poco por la falta de consenso, por la falta de igual tomar decisiones por miedo a las repercusiones económicas, que yo creo que eso también es verdad que está ahí y es un tema que hay que trabajar. A veces no se toman las decisiones clínicas adecuadas porque hay que poner encima de la mesa cuál es la situación económica y qué comporta esas medidas a la hora de decidir. Y bueno, seguramente hay muchísimas más razones, pero sí que tendríamos que analizarlo porque es preocupante que ahora mismo sigamos a la cabeza a pesar de que se está usando ya la mascarilla de manera masiva, de que yo creo que la población de manera general es responsable, es respetuosa, mantiene las medidas de precaución y sin embargo algo seguro no estamos haciendo todavía bien para que los datos sigan siendo los que son y seamos el país de la Unión Europea con mayor número de contagios pero con una diferencia importantísima con el resto de otros países similares como puede ser Italia. Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos dentro de esa visión de globalidad yo creo que es donde tenemos que abordar esta situación. Yo creo que, fíjate, cuando decías ahora el ejemplo que contabas de Cuba, a ver, yo creo que Cuba pues tendrá muchas necesidades en muchos aspectos pero a nivel de sanidad y de salud pública en concreto tiene una normativa y una regulación y una formación muy clara. Aquí, como bien dices, debiera de haber sido desde el principio pero es que al principio no hacíamos ni PCRs, a las personas con síntomas les dejábamos en los domicilios y les dábamos las normas de aislamiento pero no se hacían los PCRs porque no había suficiente posibilidades de hacer la prueba con lo cual difícilmente puedes rastrear cuando no tienes capacidad ni de controlar solamente a los enfermos. Para ser rastreado yo creo que hay que tener unos conocimientos adecuados de lo que es la enfermedad y lo que hay que vigilar. Como bien dices, seguramente cualquier profesional sanitario con una formación básica lo puede hacer y en caso de necesidad yo veo más razonable que una enfermera en formación durante su formación de grado con unos conocimientos pueda hacer un rastreo telefónico que todavía igual le falta adquirir competencias a nivel de cuidado clínico pero con un algoritmo claro de rastreo perfectamente lo pueden hacer y puede ser un recurso súper necesario y muy interesante a la hora de ver que realmente es una labor fundamental para controlar los brotes y que la enfermedad no esté en la comunidad que sigan siendo casos aislados y controlados porque el peligro es que cuando ya está en la comunidad el rastreo ya no sirve porque ya está tan extendido que ya no puedes hacer cortafuegos que es el objetivo de los rastreadores establecer un cortafuegos en torno a las personas enfermas para evitar que haya un contagio en la comunidad con lo cual simplemente sería una formación básica para personas con unos conocimientos generales de medicina enfermería que perfectamente en este caso estudiantes lo podrían desempeñar Pues era un sentimiento un poco contradictorio porque durante toda la época de confinamiento ha habido un apoyo total por parte de la ciudadanía hacia el trabajo que estábamos desempeñando no solamente los sanitarios sino todos los cuerpos de seguridad y servicios de emergencias y yo creo que bueno que ha sido un poco general y teníamos la sensación de que sí que había una conciencia de que el problema era serio pero yo creo que un poco uniendo lo que hablábamos al principio el tema del confinamiento estábamos confinados y todos estábamos un poco en la misma dimensión en cuanto ha acabado cada uno hemos interpretado la situación de una manera y hemos vuelto a intentar normalizar nuestra vida sin tener en cuenta todo lo pasado y cuál era la situación real entonces lo que vemos es que realmente hay muy poca conciencia de la gravedad del problema yo no creo que se haga ni por mala fe ni porque no se tenga precaución ni porque se quiera fastidiar no yo creo que es por falta de concienciación de la situación del problema y eso sí que es responsabilidad también un poco de los medios de los sistemas políticos de haber trasladado el mensaje de una manera correcta que yo creo que ha fallado y sigue fallando porque lo que intentamos es culpabilizar a los adolescentes a los jóvenes a los pobres pues yo creo que bastante bien lo están haciendo el tema es que hay que enseñarles y explicarles por qué esa necesidad por qué esa importancia por qué es necesario cómo lo pueden hacer mejor y eso es lo que hay que dejar de señalar y empezar a educar que es un poco el papel que ahora mismo nos compete a la sociedad claro bueno me imagino que dentro de los negacionistas existen muchos niveles de planteamientos yo he leído algunos algunos nos han llegado al colegio incluso yo creo que yo no sé ni cuál es el origen ni cuál es la causa yo no sé si hay un trasfondo político un trasfondo mundial un trasfondo bueno no lo sé ni me importa porque realmente no depende de mí el poder dar respuesta a esa solución ahora bien lo que hay una realidad es que hay un virus que está enfermando a personas que hay pacientes y personas que tienen graves problemas y que tienen graves complicaciones y los que hemos atendido a pacientes con COVID hemos visto cómo qué clínica tienen a nivel respiratorio a nivel general y eso es indudable y eso es un poco lo que nuestro compromiso a nivel individual como personas tenemos que tratar de trabajar y definir si ahora mismo las recomendaciones vemos que protegiéndonos manteniendo una distancia de seguridad utilizando una mascarilla podemos proteger a las personas más vulnerables lo tendremos que hacer independientemente ya te digo de diferentes teorías políticas económicas que ni sé ni conozco ni tengo la capacidad de poder analizar pero sí que hay una realidad y es que ese virus está aquí que nos podemos volver a enfermar de una manera evasiva podemos volver a colapsar el sistema sanitario y poner en riesgo a los pacientes crónicos y a nuestros mayores que es un poco lo que por lo que nos tuvimos que confinar y por lo que se están tomando las medidas que se toman cada día ¿esa realidad? Mira ayer casualmente con unas compañeras lo hablábamos que se está centrando toda la investigación en los tratamientos y en la vacuna y que se están haciendo muy poca investigación de cara a los efectos secundarios que deja la enfermedad y prácticamente les estamos viendo porque en la clínica les vemos no porque se sepan ni porque se estén investigando comentas alguno de ellos que son la fibrosis pulmonar los problemas de trombos se han visto ictus en pacientes después de haber tenido un proceso un proceso COVID y bueno pues se siguen viendo situaciones que ahora ya nosotros en pacientes que han tenido COVID y que aparecen patologías a nosotros como sanitarios dicen bueno tendrá alguna relación o no porque realmente se está investigando muy poco este aspecto entonces si no se dice es porque no está investigado y no se sabe las que ya están descritas sí que están reconocidas pero sí que tendríamos que estar un poco investigando y haciendo un seguimiento de aquellos pacientes con COVID con futuras complicaciones la relación que pueda tener con la enfermedad porque además son síntomas muy variados y muchas veces a lo mejor no te hace pensar en que puedan ser consecuencias de la COVID o si esos síntomas están relacionados con patologías previas que tenía esa persona que ha tenido COVID o no o con qué afectación ha tenido si ha tenido más una afectación intestinal o pulmonar es decir todavía ese tema casi no se está investigando porque la investigación está centrada en tratamiento y vacuna ahora mismo que no se está